Y ahora vamos a presentar la aparición de hoy del mundo entero, esta canción activa número uno, que ha sido el arte de la aparición, que fue un milagro de Dios. Y ahora vamos a presentar la aparición. Que rico fue, me pasaría la vida buscándote, pa' darte otra vez, pa' hacerme calor y el que te dé, la presidencia yo no sé. Por puta conmigo, todo lo real es conmigo, que se escuche ya en una. Arriba los, a ver. Hola, baby, caminando en el oscuro. Hola, tú tenés la bola, quiero comerte completita. Hola, quiero comerte completita. Hola, soy blanco, te olvido la primera vez que yo te llegué a comer. Y sigo recorriendo tus pies, fumando y yo lleno de roce, eh, 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 eh. Lo te llamo y conmigo. Bebé, hazme caso, no olvides mis pasos, aunque mañana no sé quién es. Me apliquen un caso. Me siguen tirando y yo estoy pensando, cuando escuches tu voz, no me iré. Arriba hasta el punto. Hacerme esa cosita, mamita, vuelve. Háblame sucio para la cámara, vente. No olvides que me olvide esta mente. ¿Dónde está lo que decía? No, 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 no. La mente que duele, la mente. Pero sigo perdido, te quiero relajar y me juro. Te vi caminando en oscura sola. En este juego tú tienes la bola. Pero cuando estás competida sola. Que se escuchen el límite del mundo del familia. Arriba. Yo nunca he vivido la primera vez que yo te llegué a comer. Y sigo recorriendo un coche, eh, eh, eh. Fumando y bebiendo roces, eh, eh. Te amo ya que... Gracias a Dari Yankee, Easy Young Girl, Tia Ulisi, Papá Rupa, esa llena que le dieron esa canción. Estuvo el número uno que se... Con mi sentencia que ha sido preso.